¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video. Tenemos iPhone 6 Plus que nos llega porque este 6 Plus nos dice el cliente que iPhone 6 Plus Water Damage. Dice que lo metieron a un agua. Entonces, solo mando la tarjeta. No tiene los... Normalmente estos se ponen rojitos. Este está blanco todavía. No tiene señas de que ha sido mojado por el lado de arriba, pero dice que fue mojado. Vamos a instalarle el centro de carga. Primero vamos a mirar qué es lo que hace. Siempre es importante tratar con nuestras partes. Solo para descartar que no es un problema de partes. Sí, yo sé que mi pantalla está quebrada, pero esta pantalla es la que uso yo para hacer test. Sé que funciona. Y ahí está. No pasa nada. No pasa energía. Y como que huele un poco quemado. Excelente. Dejamos esto a un lado. Vamos a usar nuestra fuente de alimentación. Y vamos a ponerla. A ver qué hace esta fuente de alimentación. Si tiene algún consumo inicial. Es lo que prácticamente estamos buscando. Consumo inicial. Si tiene algún consumo inicial. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuánto consume? ¿Se apaga la fuente o no se apaga? iPhone 6 Plus. Ahí está. Conectarla. Y en cuanto la conectamos. Miramos que nuestra fuente de alimentación se apaga. Esta partecita de aquí. Pueden mirar. Ok. Excelente. Ya tenemos eso. Perfecto. Vamos a mirar. Hacer una observación bajo el microscopio. Estos iPhone 6 y 6 Plus son muy comunes de que tengan corrosión en la parte de abajo. Entonces vamos a mirar la parte de atrás. Y podemos mirar esto prácticamente lo que pensé que tenía. Aquí a un lado del Wi-Fi. A un lado de este Wi-Fi. Este es el módulo de Wi-Fi. Tenemos este condensador. Este condensador siempre tiende a dañarse. Cuando pasa un poco de agua. Siempre tiende a crear corrosión. Y a hacer un corto. Básicamente en lo que es la BCC Main. En este aparato. Todo lo demás se mira bien. No se mira en verdad que se mojó. Pero tenemos este condensador que está súper súper mal aquí. Que prácticamente se mira que explotó. Esto es una reparación muy común que hemos mirado bastantísimo. Que hemos hecho bastantes de iPhone 6 Plus. Entonces aquí tengo mi condensador quemado. Más que nada va a tener corto. Si pongo mi multímetro en continuidad. Pongo mi multímetro en continuidad. Y vamos a hacerle una prueba. Prácticamente este condensador está en corto. Vamos a mirar que si la línea. Esta línea sigue estando en corto. Ya no está. Ok. Perfecto. Tierra. BCC Main. Excelente. No es tan corto. No tiene continuidad. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una prueba más. Una vez más. Ya sin el condensador quemado. Y vamos a ver qué es lo que hace. Primero vamos a conectarlo. A ver si tiene consumo inicial. Con nuestra fuente de alimentación. Conectamos. Miramos. Ahora ya no se nos apaga. Ni tiene ningún consumo inicial. Excelente. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a conectarle batería. Pantalla. Y centro de carga. No para hacerlo encender. ¿Cómo hacerlo con la fuente de alimentación? Claro que sí. Pero. Aquí también tengo las partes. Ahí miro que está cargando. No sé si alcancen a mirar aquí. Un signo de batería. Voy a limpiar esta pantalla. Puedes mirar ahí que dice que ahora sí necesita carga. Está pasando buena energía. 0.69. En este cargador es más o menos lo que tiene que pasar. Poner una batería cargada. A ver. Ahí está. Le digo logo de la manzana. Vamos a esperar a que encienda. Y es así. Este es un trabajo fácil. Rápido. Este condensador. Como les digo. Es muy muy frágil. A que se dañe. Tenemos varios videos de esto. Creo que ya. Que os miramos. Que este condensador siempre siempre falla. En la línea BCC Main. Una vez que. Más que nada. Haga tocado agua. Quita el condensador. No necesita reemplazarse. BCC Main. Tiene bastantes condensadores. Si quieres puedes reemplazarlo. Claro que sí. Se puede reemplazar. Claro que sí. Con otro condensador. Con los mismos valores. Ya sea que lo busques en ZXW. Ahí vas a poder encontrar los condensadores con el mismo valor. Ahí está. Emergencias. Excelente. Perfecto. Entonces este iPhone 6 Plus. Que no encendía. Que tenía corrosión. Ya está funcionando. Perfecto. 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 Teléfono funcionando. Vamos a limpiarlo un poquito aquí. La área donde tenía corrosión. Y como te digo. Puedes reemplazarlo. O puedes dejarlo así. No pasa nada. En esta línea no pasa nada. Si fuera una línea más pequeña. Con menos condensadores. Sí. Me gustaría reemplazarlo. Pero así. Este quedaría funcionando. Sin ningún problema. Entonces. Uno menos. Si le gusta nuestro video. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Comparta. Y nos miramos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.